Y seguimos en Noticia y Media y ahora sí, es tiempo de presentarlos a ellos porque vienen con un tema que te va a conmover, te va a movilizar. Se llama Fragmentos de una amiga desconocida. Es un documental, una película, película documental, es un testimonio vivo. ¿Qué hacen? Magda Hernández, que está ahí del otro lado, y Enrique Piñeiro, a quienes recibimos con un fuerte abrazo. Aplauso, aplauso y abrazo. Un abrazo aplaudido. Buenas. Ustedes se sientan, yo me quedo parada. Y ahora quiero que cuenten, bueno, Enrique, siéntense, todos de ustedes para... ¿Me gustan? Bueno, que nos cuenten un poco qué es Fragmentos de una amiga desconocida, ¿no? Es una persona, decilo vos, Magda, contalo vos en 140 caracteres, viste cómo es la televisión ahora. No sé si pueden 140, pero 180 de pronto. Fragmentos de una amiga desconocida es una película documental que narra la historia de una mujer, que es una amiga mía, Cristina Vázquez, que fue condenada sin pruebas a prisión perpetua. Ella en este momento está en la cárcel cumpliendo esa condena sin ninguna prueba de que ella haya estado en el lugar en donde dicen que estuvo y sin ninguna prueba de que ella haya cometido ese crimen. O sea, entonces esto arranca porque, perdón, como una amiga tuya y vos te involucrás en este caso para ayudar a una amiga tuya. Sí, a ver, sí logro resumirlo. Yo soy colombiana, llegué acá en el 2007, empiezo a trabajar en un restaurante y en ese restaurante empiezo a trabajar con Cristina. Trabajamos juntas, somos camareras, nos hacemos amigas, ella venía desde Posadas, yo venía desde Colombia, éramos dos extranjeras en Buenos Aires. Y desde ese lugar logramos empatizar muchísimo, logramos una cercanía muy fuerte. Después yo me voy y al tiempo me entero que la detiene la policía y me entero de una cosa que en ese momento me choqueó muchísimo y es que la acusaban de haber asesinado a una anciana. Era un crimen muy violento. Entonces en ese momento yo decido empezar a investigar, quería volverla a ver, quería verla a los ojos y quería esta cosa de mirar a alguien a los ojos y decirle... O sea, yo no podía creer que hubiese pasado eso, que esas personas vos conociste o algo así. Sí, en ese momento era eso, era un no sé qué creer. Después de hacer toda la investigación y de leer el expediente y de asesorarnos por un equipo de abogados de la ONG Pensamiento Penal, ya no es un yo creo. Es un sabemos que Cristina Vázquez es inocente porque no existe ninguna prueba de que ella estuviese en ese lugar, en ese momento. ¿Hace cuánto que está Cristina en la cárcel? Lleva más de una década en la cárcel. ¿Ya tiene sentencia firme, apeló ante la Corte y todo? En ese momento no, porque estamos justamente apelando ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Le queda una instancia más para...? Es la última instancia a nivel nacional que nos quedó. Ahora quiero volver a tu tema, quiero ver cómo entra Enrique acá. Enrique, entiendo que vos estabas trabajando o estabas impulsando también, no sé si llamarlo fundación o organización, que se llama Innocence, que... Innocence Project, sí. Innocence Project. Es una fundación, que de hecho la armamos después del RATI, porque cuando pasó lo del RATI y la Corte Suprema lo... Primero lo excárceló y después lo absolvió en 2016, empecé a recibir un montón de llamados desde las cárceles diciendo, bueno, ¿qué pasa conmigo? Yo estoy igual que este pibe. Ahí me acordé del Innocence Project y, bueno, fuimos a Estados Unidos, hablamos con Justin Brooks, que es uno de los fundadores, como para armar la filial argentina de esa organización, que ya en Estados Unidos sacaron 2.000 personas, 17 de ellas de Death Road, condenadas a muerte. Condenadas a muerte. O sea, que lo que busca hacer es decir, bueno, la gente que está condenada cumpliendo prisión y que las pruebas no son suficientes, que alguien lo ayude. Hay mucha gente que esto existe, que es una realidad. No, no, pero lo peor de este caso, porque Magda hizo la película, nosotros entramos como Innocence Project con la Asociación Pensamiento Penal a escribir una micus curia y ellos, Pensamiento Penal fue la que se ocupó de este caso desde el inicio y de alguna manera suscribimos todo lo que hicieron y presentamos una micus curia. Pero en este caso, lo más asombroso de este caso, que es el último párrafo de la sentencia, dice, si bien no hay prueba directa de la participación de Cristina Vázquez en el homicidio de esta señora, hay indicios que nos permiten... Condena por presunción de culpabilidad. Es una locura, o sea, eso es el texto de un fallo absolutorio. Además, una opinión o un chisme no es un indicio tampoco. Es una locura, no, pero además todos los testigos son a favor de Cristina. Y fue refrendado por la Cámara también hacia primera y segunda instancia a la dos instancias. El tema de que la apelación es un derecho es una mentira. Las instancias judiciales, tribunalicias, son una capa de fragua una arriba de la otra. Lo que dijeron los primeros no se pone nunca en duda, no se cuestiona, no se revisa, no se investiga. Esto es un tema de papelerio y reglamento. No se investiga porque decís, están encubriendo al verdadero asesino y diciendo, necesita caer alguien para cerrar este tema. ¿Y se presume a quién pueden estar encubriendo en este caso? Bueno, hay dos claras puntas que no se investigaron. Uno, la hija, otro, el electricista era el que estaba ahí metido adentro, un revisero que vio. ¿Tiene vínculo alguno de ellos con la justicia? ¿Algo como para decir, bueno, la justicia lo está tapando? La hija era una experta criminalística, yo qué sé. Pero además la hija fue una impulsora así, devota de la culpabilidad de Cristina. Entonces vos decís, pará, por lo menos investiguen. Y además con esa frase ya, o sea, primero sacarla de la cárcel porque ya vos mismo estás reconociendo que no hay prueba. ¿Qué edad tenía Cristina cuando entra en la cárcel? Cuando todo esto comenzó, Cristina tenía 19 años. Cristina hoy tiene 37 años. Es toda tu vida, es ese momento de tu vida en donde conoces a alguien, te enamorás, tenés hijos, haces una carrera, trabajás. Es todo ese momento de su vida robado. ¿De qué la culpan? ¿De qué la culpan específicamente? Es por un homicidio, pero cómo contar algo del hecho y cómo se dice de ella. O sea, ¿qué es lo que dice Cristina fue a la casa de esta mujer y la agredió? Es difícil contarlos porque yo les puedo contar, por ejemplo, que dicen que ella mató a una anciana a martillazos. Bien. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es algo que decían los medios. Ahora, en el expediente y luego durante el juicio, se determina que la muerte no fue martillazos, no fue un martillo. ¿Con qué la golpean a la mujer? ¿Se sabe? ¿Encontraron el arma homicida o algo? Con un elemento de ciertas características que podría haber sido un caño, una botella. O sea, no... Que no tipifican. No dice exactamente. Sí. Pero entonces, como lo del martillo es tan... vende, entonces a eso lo usaron los medios en su momento y a ella le colocaron un sobrenombre bastante vendible, que era la reina del martillo, y así se quedó. ¿Sí? Entonces, es... cuando me dicen... con tal... es difícil contar el crimen en realidad porque la investigación también fue tan deficiente. ¿Y ella tenía algún vínculo con la persona que fue asesinada? Ella, ella era vecina. Pasaba por esa casa como vos podés pasar por la esquina de tu casa. Ese es el vínculo que ella tenía. Ah, no es ni que la cuidaba, ni que... No, no, no. ¿Cómo está hoy en la cárcel ella? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Mira, es difícil... o sea, tiene altibajos. Es difícil sostener una situación... ¿Por eso? Ese tipo de situación cuando vos sabes que sos inocente. ¿Tiene esperanza todavía? Va y viene. La última vez que fuimos, hace un par de semanas, fuimos a mostrarle la película, quedó súper animada, vio la película, le gustó. Ahora quiere seguir luchando, pero por momentos decae y quiere como... Enrique, después de lo que pasó con el caso de Carrera, vos tenés una expectativa de que también la película pueda ayudar a que la corte revise y que, digamos, si se ajusta derecho pueda absolverla. Sí, la expectativa que tengo es que esto logre tomar impulso y de hecho que estemos acá hablando de esto es una prueba de ello. Y eso, en definitiva, pareciera ser lo que hace la diferencia, porque como Cristina Vázquez, como Fernando Carrera, hay miles, pero miles en este país. Y no son errores judiciales, son causas armadas. González Nieva es otra causa armada que tenemos, que los propios policías que testificaron contra él fueron condenados por armado de causa. El fiscal de Morón se va a ir al jury este año. Y aún así el tipo está preso. Después tenemos también al baquiano este de las dos turistas francesas, a Clemente Vera, de Salta, también está en la corte. Pero en la medida que esos casos no se visibilizan, no pasa nada. Entonces, sí, claro que tengo esperanza porque este caso se está visibilizando gracias a la película, gracias a todo ese impulso que después se desmultiplica en los medios. Pero si no, te digo que es muy difícil. ¿Sentís impotencia de no poder ayudar a más personas? Mucha, mucha, la verdad que es muy triste, muy triste. Porque además vos sabés que un preso inocente no es un culpable suelto, son varios culpables sueltos, muchos. Porque esos son los verdaderos responsables. Y es una mancha del sistema, que es el sistema que podemos llegar a necesitar todos. Y que nadie está exento de quedar en ese lugar, de pasar por la casa de un vecino que sucede. No, llevar la remera equivocada. Y sobre todo con esta cosa de gatillo fácil que se está promoviendo desde el gobierno últimamente. O sea, esta gestión termina con tres tiros en la espalda, felicitados y aplaudidos prácticamente por todo el Poder Ejecutivo. Ese es un permiso tan importante que se está dando para el gatillo fácil que va a haber miles más de casos. O sea, lo que pasó en... ¿Cómo se llama? En Monte. En Monte Castro. San Miguel del Monte. San Miguel del Monte. Es la cosecha de toda esta barbaridad. O sea, porque Chocobar tira, porque le dijeron que ese era ese y si vos llevabas la misma remera que el que le dijeron que había que tirarle, le tiraba. O sea, el grado de locura que estamos inmersos desde lo judicial, desde lo político, respecto a la mano dura, el gatillo fácil, las penas, que si están en la cárcel, que se pudra en la cárcel. Todo ese tipo de... Esa bola de... ¿Por qué crees que los fiscales y los jueces entran en esta vorágine también en vez de poder dar un halo de justicia? Yo creo primero porque el sistema judicial se basa en tres cosas, ¿no? La sana crítica, que sabe Dios lo que quiere decir. La regla de la lógica, la psicología, el sentido común, bla. La duda razonable, que sabe Dios lo que quiere decir. Y la libre convicción. O sea, en definitiva hago lo que quiero. Y cuando vos le decís a una persona que puede hacer lo que quiere, jueces y fiscales, se reviran, pierden. Vos hablás con los jueces y no podés creer. O sea, Cataldi es el mismo juez que absuelve a la policía que le tira por la espalda al pibes que había robado en un supermercado. Le tira por la espalda, se está escapando. Vos no podés usar la fuerza en ese caso. Tenés que capturarlo, no fusilarlo extrajudicialmente. Y si no lo podés capturar porque tenés sobrepeso, por lo que fuere, bueno, Gordó, no podés andar tirando por la calle. Sin embargo, de nuevo, las felicitaciones. Ahora, al pibe ese que se paró delante de un auto, solito, se la bancó sin tirar un solo tiro, a ese no lo recibe el presidente. Le manda un mensajito tres meses después por Twitter. ¿Entendés? Y al otro que fusila a un tipo extrajudicialmente en la calle, aplauso, medalla y beso. O sea, el policía tiene reglas muy claras para usar armas y Naciones Unidas, es un documento de Naciones Unidas, el cual Argentina ha estado contratante. Entonces, en todo este ambiente, como en el caso de Cristina, pero se escribe en el fallo la vida promiscua y la adicción a las drogas. No tenía ni adicción a las drogas, habrá consumido alguna como el 90% de los pibes de esa edad. Y la vida promiscua, ¿qué es? ¿Cuántos novios hay que tener o novias para ser promiscuas? Está tabulado, hay una frecuencia por mes, semana. No, pará, y además de última, ¿qué vínculo haces entre la promiscuidad y una persona que mata a martillazos a una persona? No era pareja de la anciana tampoco. En todo este contexto donde se aplauden los fusilamientos, se piden más pena y nadie se ocupa de qué pasa dentro de la cárcel, porque te vas a la cárcel y te digo, creo que es Auschwitz, son unos campos de concentración. ¿En qué cárcel está ahora? La de Florencia Barriela, yo la que vi, perdón. Cristina está en Posadas. En Posadas, sí. Pero vos vas a Florencia Barriela y no podés creer. No podés creer. ¿Y cómo se te ocurrió hacer una película? Vos llegaste, buscaste esa mirada, verla a la cara y después, ¿qué pasó? Yo soy periodista, estudié periodismo en Colombia, tenía mucha edad de hacer documental y me pareció que era una gran idea con ese germen hacer una película. No tenía ni idea en lo que me estaba metiendo en ese momento, la verdad. Porque fue un proceso muy largo, toda la investigación, todo esto fue como larguísimo. Y bueno, no sé, o sea, como después de todo este tiempo, no sabes tampoco qué va a suceder después. Si esto realmente va a tener el impacto que nos encantaría que tuviera o no. Si simplemente se va a quedar en... Genial, o sea, es maravilloso poder llegar como hasta este lugar y poderles contar a ustedes y poderles contar a un montón de gente que vea. Pero en realidad, los que tienen la llave de la prisión de Cristina son los de la Corte Suprema. ¿Recibieron algún tipo de presión durante la investigación de ustedes? ¿Alguien que los haya tratado de amedrentar para que no avance en una película, como te debe haber pasado muchas veces a vos, Enrique, en otras circunstancias? Sí, Posadas es una ciudad chica en donde todo el mundo se conoce. Fue supremamente difícil conseguir el expediente y muchas veces... El expediente, que debería ser algo de fácil acceso. Claro, no, fue súper difícil encontrarlo y siempre, muchas veces llegábamos a algunos sitios en donde se suponía que llegábamos y las decían chicas, las estábamos esperando y era como, ¿cómo nos están esperando? O sea, eso era un poco complicado de manejar. Hubo mucha gente a la que quisimos entrevistar para la película y que no quiso directamente. ¿Cristina tiene familia? Cristina tiene familia, sí. Que la apoya. Que es incondicional, en la película aparecen, son las otras personas que están en su propia cárcel. El padre, la madre, la hermana, tiene una sobrina, son absolutamente incondicionales y de alguna manera ellos también están en la cárcel. ¿Dónde va a pasarse esto como para empezar a dar difusión más allá de que... La película va a estar en el Cine Gomont, que es el que queda ahí en Congreso, arriba de 1635, desde el jueves a las 8 y 45 de la noche. Y vamos a hacer una cosa que es extraña, pero que a nosotros nos pareció interesante, es que la vamos a liberar en YouTube. Bien, ¿a partir de cuándo? A partir del 11 también se va a liberar en YouTube. ¿Por qué ir a cine y no verla en YouTube? Bueno, nosotros vamos a estar en el cine, o sea que las personas si van al cine van a tener la posibilidad de hablar con nosotros, hacernos preguntas, profundizar un poco más en el tema. Ese sería como el plus que les podemos... Y también tal vez poner el cuerpo significa estoy más comprometido con esto, o apoyo a esto, o dar más... Y también difundirla por YouTube le permite llegar a mucha más gente que por ahí. Claro, ahora mismo nos está viendo en todo el país y hay mucha gente que quizás no tiene la oportunidad de venir aquí al cine. Y mañana vamos a tener una van premiera ahí mismo en el Cine Gomont, a la que los invitamos, y que sería un placer tenerlos también ahí, a las 8 de la noche. Muy bien. Y si no, YouTube, que al que todo el mundo tiene acceso, buscan Mita y Films, que es la productora, ahí van a tener la película, van a poder también dejar sus comentarios, apoyar, como les parezca. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esta película? Fueron seis años de trabajo, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue ese instante donde te dicen, bueno, que tu amiga era esa persona horrible que pretende vender los medios, y vos decís, ¿no? Hay un lugar donde, bueno, vos pones en jaque y decís, bueno, voy a creer en alguien, ¿no? Dudás. Y dudás, obvio. Dudás. O sea, de hecho, la primera vez que yo fui a verla, después de enterarme de todo esto, en el abrazo inicial que nos dimos, ella me dijo, Mac, yo soy inocente, soy inocente. Y yo le dije, sí, yo te creo, yo te creo. Pero no sabía si le creía realmente. Porque ahora no es una cuestión de creer o no creer. Ahora es haber visto, haber leído todo el expediente. Uno siempre tiene esta cosa de, bueno, si está ahí, algo habrá hecho. No es una cuestión de fe únicamente, sino de investigación. Es la certeza. Pero hay una cosa como de sentido común, que mucha gente me lo dice, bueno, pero por algo estará... Bueno, es que quizás el ciudadano quiere creer que la justicia o la policía algo bien hace. No sé yo vivir a dictadura y esa frasecita de por algo, ¿viste? No, no, no. Nos trae algo en el pacto. No, no, ya lo sé. Pero es una frase que lamentablemente en el argentino está incorporada. Lo que digo es que es una frase que de por sí denota toda esta culpabilidad automática. O sea, en la prensa se habla el delincuente... Pará, el delincuente, o sea, lo acaban de arrestar. No sé si es un delincuente, no sé si arrestó a una persona correcta. La presión de culpabilidad. ¿Entendés? Claro, claro. Entonces, por algo es una frase que de alguna manera se inventó y que en la época de la dictadura servía también para justificar, bueno, no me ocupo de lo que está pasando, ¿viste? Y ahora me parece que es una frase que sirve para decir no me ocupo de lo que está pasando en las cárceles. Es un delirio lo que está pasando en las cárceles. ¿Te puedo retomar un concepto anterior tuyo? Pero hablábamos de gatillo fácil. Está el gobierno promoviendo las pistolas Tizer que en teoría son menos letales que un arma de fuego. ¿Qué opinión tenés vos respecto de esto? Es que no le están sacando el arma de fuego por la... En teoría a algunos sí, no les darían arma de fuego, le darían únicamente, por ejemplo, en subtes y demás, en lugares de alto tránsito de personas, le darían únicamente... Tiene que ver que pase eso, pero en realidad me parece que el problema de la policía acá pasa muy lejos de qué armamento le vas a dar. O sea, pasa que tienen que integrarse a la sociedad. Los tipos estudian en sus guetos, Cataldi, este mismo juez que condenó a carreras, que absolvió a la policía, que lo fusiló el tipo de la moto, es el director de la maestría en la Universidad de la Policía Federal. Todos los comisarios pasan por esa maestría. Entonces, en cuanto sigan en sus guetos militarizados, o sea, las fuerzas de seguridad tienen que integrarse a la vida civil. Tienen que ir a la Universidad de Buenos Aires, como cualquier otro. Porque te dirán, sí, esa de la Universidad de la Policía Federal depende del Ministerio de Educación. Un gran pasaje. Pero sigue siendo un gueto cerrado y van solo ellos. Yo no puedo ir. Y los profesores de la Universidad de Buenos Aires que van a dar clases, tienen que ir allá a dar clases. No es que ellos van y se juntan con el resto del mundo y empiezan a interactuar y entender la sociedad que teóricamente van a... No, viven militarizados, ¿entendés? Entonces, mientras no se democratice y se instruya a las fuerzas de seguridad, acabamos de seguir en la misma. Y mientras el Poder Ejecutivo se siga aplaudiendo esta clase de conductas, y bueno, estamos en un problema serio. Bueno, Enrique Magda, fragmentos de una amiga desconocida, hashtag Cristina Vázquez, es inocente. Vendan la cámara, invitan a la gente a que vaya, invitan a la gente a que la vean en YouTube, que la compartan. Esos minutos. Bueno, yo, o sea, realmente lo único que podría decir es, yo le di la oportunidad a Cristina en su momento de que me contara su historia, de leer el expediente junto con personas especializadas que nos explicaron por qué Cristina sí es inocente, que no hay pruebas. Yo lo que le pediría a la gente es que le den esa misma oportunidad, que vean la película, que junto a nosotros recorran el expediente y que conozcan además a lo que yo digo es la otra Cristina, no a la Cristina que quisieron vender en ese momento en los medios, no a la chica promiscua y marginal. Que se metan en esta película que es una mirada sincera y profunda de una amiga. Es una mirada de una amiga, pero también hay una mirada que no es la mía, es la mirada especializada de una persona que nos acompaña durante toda la película, que leyó todo el expediente y que nos puede explicar todas... Es que es muy raro decirlo, pero es raro decir, nos puede explicar que no hay pruebas. Si además es un ejercicio... Perdón, porque tenemos que ir a la Corte de Fragmentos de una amiga desconocida. Enrique... A la Corte Suprema, que se acuerden que más allá de los papeles hay una persona presa y que son muchos años los que se toman para decidir esas cosas. Por favor. Nos pueden buscar en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, ponen Fragmentos de una amiga desconocida y ahí nos encuentran. En YouTube, Mita y Films, ahí van a encontrar el tráiler y ahí van a encontrar.